No, fuck hard door, fuck hard door, fuck hard door, no, no, no Partido, un verde partido, verde gobernador, fuck hard door Vive la vida sana, con actitud y amor En ti que es la más educada, bajando a la gobernación Vive la vida sana, con actitud y amor En ti que es la más educada, bajando a la gobernación Vive la vida sana, con actitud y amor En ti que es la más educada, bajando a la gobernación En ti que es la más educada, bajando a la gobernación Antioquia lo pide Y vamos adelante, con Fajardo adelante Siempre lo tenemos presente En la educación, en la gobernación Él es el líder, no hay discusión Ponte las pilas y vente a pagar Con Fajardo vas a ganar No hay otra opción, entra nación Partido verde, buena elección A las cosas malas le llegó el fin Transformaremos Antioquia como lo hicimos con Medellín Los recursos públicos para un gran fin Vamos todos juntos a seguir este veneno Cerro trato con los dueños de lo ajeno Y que quede todo claro que aquí todos nos compramos Y vamos a demostrarle como nos superamos Vive la vida sana, con actitud y amor En ti que es la más educada, bajando a la gobernación Vive la vida sana, con actitud y amor En ti que es la más educada, bajando a la gobernación Y él, él es el líder Y él, Antioquia lo pide Antioquia lo pide Antioquia se vive, arriba la mano Cero corrupciones, abajo lo malo Luchando por la educación Vamos Fajardo que vamos con Dios Se sube, se gana El verde acompaña en toda campaña Yeah, cosas buenas están por venir Y te aseguro que es para ti Abajo los negocios, por debajo de la mesa Aquí no aceptamos corrupción Somos gente que trabaja con convicción Y haremos de nuevo una gran administración Hoy si se puede con la educación El continuismo si es la renovación Es parte de esa gran movilización Volvemos verdes Volvemos verdes por la educación Vive la vida sana, con actitud y amor Gente que es la más educada Gente que es la más educada Fajardo a la gobernación Vive la vida sana, con actitud y amor Gente que es la más educada Fajardo a la gobernación Quino, Genzi del Guetto Jen el sueño nocturno Blaszy, Bacon Yaina, DJ Mao la bestia Jaja y quien más Yo Soy Mister Brand Te vi por Cacio, bienvenidos Ok Fajardo Tu eres el gobernador de Antioquia Bam 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 ¿Y qué más? Adolfo Romero Fajardo, tú eres el gobernador